Vamos a verlo. Hoy día de icebergs. Hoy día de icebergs. No te preocupes sobre la cosa. No, güey. Eres mau. No, güey. A ver, vamos a ver. Oh, mames. Ya me entró nostalgia y literalmente solo vamos en la intro. Este crack de acá se llamaba Aurelio Cheveroni. Eran los Muppets colombianos, básicamente. Aurelio era la verga. Todos los niños de morros queríamos ser Aurelio. Y los más pendejos querían ser el dinosaurio este. ¿Alguien recuerda cómo se llamaba el dinosaurio? También había una gatita que fue mi primera crush. Ella. Ella fue mi primera crush. Yo la vi y decía esa vieja cuando yo sea grande va a andar conmigo, cabrón. Dinodoro. Se llamaba Dinodoro. Ella suena a Inodoro, ¿no? Dinodoro. Hola, humano. Ay, tu puta madre. ¿Qué coño es esto? ¿Y por qué el iceberg de Colombia lo hace un español? Un video de marginal media. ¿Cómo que video? ¿Cómo que video? Un video. Un video con bandeja paisa. Hoy retomamos el popular formato del iceberg para contarles los hechos más misteriosos, curiosos, escabrosos y oscuros de Colombia. Este formato de videos representa la información en forma de iceberg donde la parte superior muestra datos conocidos y fáciles de digerir y la parte inferior la pronunciación que ellos dicen de videos es porque en inglés también se dice videos. ¿Por qué repites las palabras? ¿Por qué repites la palabra dos veces? ¿Por qué eres tartamudo escrito? ¿Por qué? ¿Qué coño? ¿Por qué? Gracias, Asriff, grande amigo, ahora es por los 52 meses. ...muestra datos más desconocidos y oscuros. Hace unos meses les entregamos nuestro primer iceberg, el de los lugares más horribles del mundo, el cual recopila nuestros mejores videos de esta serie. Si no lo han visto, no se lo pueden perder. Antes de iniciar este mega iceberg, hemos de aclarar que excluimos información ampliamente difundida, como las leyendas urbanas de EG Pop y Hitler en Colombia, el restaurante Caníbal de La Calera y el teatro Snuff en Bogotá. También omitimos menciones... Oye, pues no sabía absolutamente nada de esto. ¿Cómo que Hitler en Colombia? ...figuras despiadadas como Pablo Escobar, Garavito y el monstruo de los Andes. Muchos de los puntos de este iceberg, además de ser desconocidos para la mayoría y gran parte de los hermanos colombianos, son crudos y muy, muy difíciles de asimilar. Marcamos en capítulos los niveles del iceberg por si quieren navegar el video a su antojo. Desde aquí les recomendamos que lo dejen. ¡Así seas un iceberg, Ramón! ¡Así sí! ¡Así sí! Dejen correr y lo vean completo. ¡Comenzamos! Déjenme correr, chat. Nivel 1. ¡Uy! ¡Toma! Mocus y los perros. Mocus. Aquí es... Lo padre va a ser que voy a tener mucho de qué hablar, ¿vale? Mocus es una manera a la que se le llama el moco en Colombia. Es broma. Mocus. Mocus es un político. Político que estuvo en la contienda de la presidencia. Si no estoy mal, creo que fue por dos mil... ¡Ay! Creo que fue como por los dos mil diez aproximadamente. Tal vez un poco antes. Y fue uno de los dos candidatos junto a Juan Manuel Santos que casi logra la presidencia de Colombia. Es un tipo muy listo. Es un tipo muy intelectual. Por lo mismo, también tenía opiniones que no le gustaba mucho a la parte más conservadora de Colombia. Era abiertamente ateo. Colombia siempre ha sido un país muy católico. Se sacó el culo alguna vez en una conferencia en una universidad porque nadie le prestaba atención. Entonces el vato dijo me voy a bajar los pantalones y voy a hacer que todo el mundo se calle cuando me vea en el culo. Cae sobre el exalcalde de Bogotá, Antanas Mocus, una turbia leyenda. Según las malas lenguas, durante su primera alcaldía entre 1995 y 1997, ante el auge de perros callejeros, habría ordenado la ejecución de estos por medio de electrocución. Artículos de la época demostrarían que las electrocuciones sí eran llevadas a cabo por zoonosis, la perrera más grande de la ciudad y la cual era administrada por la alcaldía. Sin embargo, no se ha comprobado su relación directa con los hechos. Por el contrario, hay un artículo de 1996 que cita que la Secretaría de Salud, por orden de Mocus, prohibía la práctica, eliminando los perros por eutanasia. Pobreza ¿Qué coño? Colombia es uno de los países más desiguales y con mayor nivel de hambre del mundo. No es de extrañar que algunos presuntos ricos por vivir en las zonas más exclusivas del país en estratos 5 y 6 también por vivir en las zonas más exclusivas de la ciudad. Hermano, yo vivía por acá. No sé. Esto tiene pinta de ser una calle que hay en unicentro por la 128 o algo así. Yo caminaba por acá muy seguido. Pero mucho chat. Perro millonario. No, mi tía le rentaba una habitación en un departamento que tenían ahí. No, hombre, yo en Bogotá millonario ojalá, ojalá. Para mí salir, yo creo que también por eso me limité mucho a no hablar con nadie porque para mí salir un fin de semana era quedarme sin plata. ...del país en estratos 5 y 6 también pasen hambre. Numerosos informes sobre todo durante la pandemia del COVID-19 contaban historias de familias viviendo en lujosos inmuebles que no tenían dinero para comer. Quedando exentos de recibir subsidios gubernamentales por no ser de los estratos 1, 2 o 3 y ser propietarios de inmuebles costosos. Peñalosa perdido. Peñalosa fue un exalcalde de Bogotá que también trató de ir a la presidencia si no estoy mal en algún momento. Quizás uno de los memes más populares de Colombia y con una de las historias más surrealistas. En 2018 el entonces alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa Creo que ahora está preso si no estoy mal chat. Junto a un grupo de sus funcionarios se perdieron en el sendero Las Mariposas cerca al sitio turístico y religioso de Monserrate durante más de 8 horas. Al parecer se habrían extraviado por una confusión de los guías tras horas intentando recibir señal en sus teléfonos Hay más exalcaldes de Bogotá en prisión que en la propia Bogotá Es una locura Creo que este no lo está pero hay varios Comunicarse con bomberos quienes finalmente los rescataron Reactor nuclear en Bogotá Hermanos colombianos comenten bajo el vídeo cuántos de ustedes conocían de la presencia de un reactor nuclear en el país ¿A qué pocos, eh? No hay mucho que contar En 1965 un reactor nuclear fue donado por los Estados Unidos bajo el programa Átomos para la Paz Su objetivo no es más que la investigación científica Átomos para la Paz Aunque haya personas que teman un desastre nuclear como el de... O sea Estados Unidos dice voy a dar un regalo de paz Toma un artilugio nuclear Eh... No sé Edificio movido calle 19 La calle 19 básicamente, amigos es el epicentro de Gotham Antes el epicentro de la prostitución drogadicción y todos los malandros de Bogotá Actualmente Eh... Lo mismo En la Bogotá de 1974 por la ausencia de vías robustas se tomó la decisión de construir lo que hoy es la avenida calle 19 La planeación Cuando a mí me tocaba agarrar esta puta calle para ir hasta mi transporte me subía en uno de estos buses literalmente en uno así cuando me tocaba caminar por acá, amigos Es que yo tenía más consciente que era mucho más probable que me robaran a que no lo hicieran Iba viento en popa hasta que el edificio Cudecom construido en 1955 y que contaba con ocho pisos y cuatro mil toneladas de peso representaba un inconveniente Consecuentemente ingenieros del país decidieron moverlo 29 metros de su ubicación Esto sin quitar un solo ladrillo Un hito en ingeniería que lo llevó a estar en el libro Guinness Record Para moverlo se utilizó una estructura móvil compuesta por rodillos de acero y gatos hidráulicos Proeza en la que participaron 400 personas entre ingenieros técnicos maestros de obra y ayudantes Como cuando movieron Springfield ¿Se acuerdan de ese capítulo? Mmm Interesante ¿Verdad? El embajador de la India Esta historia es buenísima Esta historia es God Otra historia surrealista En 1962 llegó a Neiva Huila un curioso sujeto llamado Huila no Huila se llama Jaime Torres Ortiz quien por su nivel educativo hablaba varios idiomas En el tren que lo llevaba al pueblo intercambió palabras con un poblador quien lo miraba con asombro por verle leer una revista estadounidense Tras hablarle en francés e inglés para alardear el poblador quedó más perplejo Tanto así que al bajar del tren habló con un funcionario de la alcaldía informando la presencia de un alto ejecutivo extranjero quien iba de visita a la ciudad de manera incógnita Nada más lejos de la realidad pues Torres no era más que un seminarista Ante el afán de los lugareños de codearse con gente importante ubicaron a Ortiz en su hotel le enviaron vehículos oficiales No, no, date cuenta literalmente solamente hablaba les habló en dos idiomas y les hizo creer que básicamente era un canciller de quién sabe qué ubicaron a Ortiz en su hotel le enviaron vehículos oficiales y lo llenaron de homenajes y halagos Ortiz quien se dejó seducir por la situación cambió su nombre a Shari Lakshama Darhamda y aseguró provenir de la India tras cuatro días fue descubierto por otro seminarista que era compañero suyo cuando lo reconoció lo llamó por su nombre Jaime revelando a los presentes que su nombre no era Shari Ortiz nunca fue judicializado No, no debería de Qué huevos Nivel 2 Nivel 2 Atún con cartón Atún con cartón En 2020 en Cali se grabó un vídeo en el que una mujer aseguraba que dos latas de atún que había comprado contenían cartón El caso nunca fue desmentido Aprovechamos este punto para mencionar el vídeo de hace unas semanas donde presuntamente se hallaron huevos Eso es una cerveza águila ¿no? No mames huevos de cucaracha dentro de bebidas alcohólicas y un presunto cadáver en un tanque de poni malta Peñalosa y Volvo En su primera alcaldía entre 1997 y 2000 Enrique Peñalosa licitó y construyó lo que para él era la mejor solución en movilidad para una Bogotá que entonces tenía 6 millones de habitantes Transmilenio un modelo de transporte que usa principalmente buses Este es lo que hay en Colombia que no hay metro Básicamente es esto Son autobuses muy grandes que son conectados por son dos vagones de autobuses conectados literalmente como por un por un caucho por un plástico en medio y son buses muy largos y se satura mucho la gente se cuela mucho a las estaciones se llena demasiado te roban pero te lleva rápido es una solución la más rápida solución de movimiento en Bogotá RT o buses de tránsito rápido estos buses era lo que yo usaba para o articulados transitan por un carril para ir a la universidad usando paradas en estaciones específicas aunque son una solución de transporte masivo en algunas ciudades en una metrópolis como Bogotá no lo era pues requería de un sistema con mayor capacidad como un metro Peñalosa no solo usó recursos que podrían usarse para la construcción del metro Peñalosa fue el que inventó el Transmilenio bueno el gobierno de Peñalosa sino que condenó a la ciudad a seguir usando Transmilenio puesto que la ciudad se enfrenta a la disyuntiva de usar los pocos recursos para construir un metro que tardará años o usarlos en construir más líneas de Transmilenio para apaciguar el caos vehicular en una ciudad en una ciudad con 8 millones de habitantes y más de 2 billones y medio de pasajeros diarios que mueve Transmilenio hoy en día Monja Calle 100 Monja Calle 100 que en la curva entre el puente de la calle 100 con carrera séptima en Bogotá hay una yo pasaba siempre por ahí presunta monja fantasma que le hace el pare a los taxistas una historia ida de los pelos pero que no deja de ser interesante lo curioso es que si la historia fuese real los taxistas le dirían a la difunta yo por allá no voy yo ahí la neta en ese preciso puente o sea tenía que ir de la 19 desde el centro hasta la calle 120 pico que es donde vivía mi tía y ya para esta calle 100 es cuando yo me levantaba yo siempre me dormía en el bus ya para este entonces ya estaba despierto y preparándome para bajarme y checando si nadie me robó mientras estaba dormido aprovechamos para mencionar la vez que el fantasma de Michael Jackson se apareció en Malambo o el duende que se encontró un obrero en una pared con 400 años de antigüedad en el municipio de Chocontá ¿cómo? toro en un ascensor este relato cuenta una historia popular en las calles de Bogotá que no ha sido fechada con precisión se cuenta que hace varias décadas un toro que estaba siendo transportado hacia la plaza de la Santa María escapó de la volqueta en la que era transportado una vez que se bajó del vehículo el toro ingresó al edificio Bachué ubicado en el corazón del centro de la ciudad y embistió con furia a un ciudadano que salía de un ascensor dicen que el toro tenía una agenda muy apretada y simplemente no podía esperar para visitar el edificio en Colombia hay una fuerte cultura taurina en algunas regiones desafortunadamente en estos eventos no solo se pone en riesgo la vida del animal sino también de los espectadores un trágico accidente ocurrió el año pasado en el municipio del Espinal donde varios palcos improvisados se derrumbaron causando 5 víctimas fatales y más de 300 heridos Colombia vs Camerún 2003 durante un encuentro entre Colombia y Camerún en la Copa Confederaciones del año 2003 el jugador camerunés Marc Vivienfoy de 28 años sufrió una arritmia maligna provocada por la hipertrofia del ventrículo izquierdo del corazón se desplomó en el campo en el minuto 78 y a pesar de los intentos de reanimación se despidió del mundo en el césped antes del partido Foe había sufrido una gastroenteritis y aunque su esposa le recomendó no jugar decidió hacerlo según uno de sus compañeros Foe les dijo antes del partido si alguien tiene que morir hoy moriremos no podemos permitir perder este juego ya que prometí a mi esposa e hijos que llegaríamos a la final necesito ganar la copa los dedos de Vargas Lleras muchos conocen al ex vicepresidente Germán Vargas Lleras ex vicepresidente desde su trayectoria política hasta la polémica por pegarle a sus escoltas lo que pocos conocen si se le pegaba cuscorrones a los escoltas de algunos dedos por pegarle a sus escoltas lo que pocos conocen es que carece de algunos dedos producto de un atentado en su contra por parte de la extinta guerrilla de las Farc a la madre Vargas Lleras en 2003 le llegó un libro el cual al abrir era una bomba que le arrancó tres dedos de la mano izquierda yo por eso no leo nivel 3 nivel 3 y me contuve con lo del futbolista se llamaba Foe Foe bueno mientras duró se me ocurrió eso todo el momento maldición de Engativá se dice que Engativá Pueblo barrio de la localidad de Engativá en Bogotá está maldito tras las palabras de un sacerdote del siglo XX a pesar de estar cerca del aeropuerto y rodeado de áreas prósperas el barrio sigue en subdesarrollo con vías en mal estado problemas de alcantarillado y espacios públicos deteriorados recientemente es viral una calle cercana al parque fundacional donde ocurren accidentes inexplicables además en el mismo parque dicen que si el árbol de 25 metros se cae podría dañar parte del pueblo la maldición de Armero si la anterior te dejó inquieto yo mira que Armero si es si te podría decir que tal vez lo más raro que he visto lo he visto en Armero a ver quiero ver si Armero puedo verlo en Google Maps a ver les cuento para la gente menos contextualizada Armero en la cuando fue el accidente de Armero 1985 Armero por la época de los 80 de los 70 era un pequeño municipio que quedaba en Colombia muy transcurrido demasiado transcurrido el tema es que hubo una erupción volcánica que hizo que el lodo hirviendo prácticamente lava fuera directamente hasta el pueblo y literalmente sepultara todo el pueblo fue algo que fue terrible tuvo cobertura global todos esos días incluso hasta el papa fue después a bendecir las víctimas mortales fueron un montón resulta que básicamente tanto tan tan sepultado quedó el pueblo la calle principal durante mucho tiempo si tú querías por ejemplo ir divague hasta Bogotá y vas por carretera que es lo más normal del mundo antes de que existieran las autopistas que existen ahora tú tenías que pasar 100% por la calle principal de Armero es un lugar muy turbio donde solamente ves tumbas y ves pequeños edificios que parecen de un piso todo se pone turbio en el momento en el que sabes que esos pisos que tú estás viendo a la altura de la carretera no es el primer piso sino que son los cuartos quintos terceros pisos de edificios que estaban en Armero básicamente quedaron completamente sepultados 3, 4 pisos abajo y lo que se ve arriba son literalmente los pisos de más arriba del edificio una vez esto sí y lastimosamente estaba muy joven y uno cuando es joven a veces ve cosas que a lo mejor no son incluso incluso podías estar dormido en Colombia por lo menos en Ibagué era muy común que de vez en cuando una vez al año tenías la excursión con tus compañeritos del salón esto estábamos en primaria secundaria lo mejor sexto de secundaria séptimo y el plan era ir hasta Bogotá y visitar uno de los parques de diversiones que se encuentran en Bogotá creo que esa vez fue mundo aventura si no estoy mal ¿qué pasa? cuando pasamos por Armero mi papá le tocó vivir la la era una persona que visitaba mucho Armero y que sabía mucho de todo lo que pasó precisamente en esta época además que mi papá para el ochenta y pico ya estaba bastante grande tenía bastante conocimiento de todo y siempre que pasábamos por ahí además porque íbamos mucho a Bogotá porque teníamos familia ahí me comentaba mucho este era el hospital este era un hotel aquí eran unas oficinas aquí quedaba no sé qué yo tenía muy claro el hospital yo sabía cuál era el hospital de Armero y sabía que ese único piso que se veía del hospital era literalmente como el cuarto piso ¿qué pasa? cuando tú ibas en estas excursiones hasta Bogotá ibas por lo general muy madrugado yo fui o sea supongamos que salíamos de Ibagué a las cuatro y media de la mañana supongamos que para las cinco y media de la mañana o más o menos esa hora tú ya estabas pasando por Armero no es muy lejos de Ibagué una hora y media dos horas aprox no lo sé la verdad no lo recuerdo cuando pasamos por Armero supongamos éramos niños de once años que todos estos temas pues generan morbo y estábamos diciendo mira todas las tumbas que hay en Armero mientras pasábamos en el autobús un autobús muy grande no es mamada el hospital voy a tratar de dibujarlo supongamos que esto es el piso que hay que literalmente son maleza y no sé qué aquí está la autopista por donde pasa el camión todo esto son tumbas 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 así hasta más no poder monumentos tumbas tumbas y el piso que se ve del hospital hagan de cuenta que se ve así o sea se ve completamente hueco por así decirlo o sea aquí se ve todo lo que hay adentro y por el otro lado o sea como que se logra transparentar ¿sabes? no es mamada que de uno de estos huecos enormes de ese piso del hospital yo sí vi una persona de pie no te podría decir mucho pero además lo vieron mis compañeritos si había una persona no en el medio supongamos que en algunas son como cuatro espacios así y en uno de esos huecos sí llegué a ver una persona no un niño ahora fueron muy pocos segundos y pudo ser cualquier otra cosa pero parecía una persona armero no vive nadie ahí literal después de la de la tragedia hasta que yo me fui de Colombia un lugar que nunca volvió a tener vida normal esto pasó en el 85 30 años después aún no había gente viviendo ahí es un lugar abandonado queda un mal muy mal rollo complicado eh a poco si te creo ustedes saben que yo de estos temas no me considero creyente ni tampoco y es de las pocas cosas que yo he visto que me parecieron raras entiendo que yo estaba muy joven quieras o no al estar tan joven tú mismo te puedes hacer tus chaquetas mentales de ahí había una persona ¿sabes? Armero espera a escuchar esta Armero pueblo famoso por la tragedia que vivió producto de una avalancha la cual ya les hemos contado en este canal fue supuestamente maldecida por un sacerdote quien perdió la vida a manos de los lugareños en 1948 tras el magnicidio del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán en Bogotá el 9 de abril de 1948 los pobladores de Armero quienes eran liberales arremetieron contra el sacerdote que era conservador en plena agonía el sacerdote lanzó esta frase no quedará piedra sobre piedra de Armero además ya es historia cerró el tablazo es que estoy tratando de encontrarlo pero pues quieras o no Armero no es un lugar pequeñito a ver déjame ver si puedo a ver da un segundo estoy tratando de que podamos pasar por Armero vale puedo voy a tardar un poquito pero puedo vamos a pasar por ahí un poquito más al frente un poquito más a ver estamos ya llegando supongo que es por acá chat a lo mejor la estoy cagando mira aquí ya empiezan a haber tumbas ¿no? creo que si llegue a haber alguna veamos mira aquí ya empiezan a haber tumbas tenemos en cuenta que esto pasó hace muchos años no sé si habrán no mira más al frente acá está aquí ya empiezan a haber los restos bienvenidos a Armero vean de estos lugares así es que les hablo estos amigos no son edificios de un piso son edificios que quedaron literalmente sepultados vean el hospital no creo que fue el hospital recuerdo el edificio diferente y no estaba es que vean aquí está la entrada mamón ¿cómo hago esto más pequeño? no sé cómo se hace más pequeño mira de algo más o menos así es donde vi esa figura igual lo que les digo es algo que es que vean esto literalmente es un techo son casas que quedaron completamente sepultadas mira creo que fue acá creo que fue acá como por aquí ¿sabes? me acuerdo que fue del lado izquierdo porque yo estaba viendo hacia la izquierda o incluso acá acá fue mira que está igual que lo dibujé fue acá aquí fue donde yo vi eso no hay muchas construcciones muchas se han caído otras las han tumbado las que dan son muy pocas no sé si esta o esa creo que fue más la anterior mira y da da culo pensar que esto hace menos de 40 años era un era una ciudad importante de Colombia veo menos tumbas eso sí no sé de cuándo habrá sido esta foto julio 2022 fue hace dos años en el momento en el que yo pasaba había mucho más tumbas por armero era era mucho más fuerte la imagen que de por sí a mí me parece muy fuerte todo esto ya solamente ver esto me parece fuertísimo el hospital es una imagen dura loco que la entrada esté literalmente medio enterrada muy heavy puedes cambiar la imagen a 2013 ver más fechas enero 2013 raro que volvieron a pintar lo del hospital vamos creo que estos 2018 han quitado muchas tumbas eso sí por lo menos tal vez no sé no sé con qué sentido con la N2003 y ve a dónde dijiste no habrá cambiado mucho tampoco Kevin pero bueno que no inventé era tal cual lo dije ubicado en el municipio de Subachoque Cundinamarca se encuentra este cerro el cual tiene leyenda de atraer accidentes aéreos aunque suena espeluznante en 110 años de aviación colombiana solo se han registrado tres accidentes en el lugar la caída de una avioneta Douglas de C4 en 1947 otra del Incora donde viajaba un obispo en 1970 la caída de un helicóptero de la Fuerza Aérea en 2019 ahora hay falta uno que es el avión que tumbó Escobar supongo que no lo contarán como accidente aéreo sino como terrorismo tal vez celebración Junior conocido en Colombia pero poco fuera del país era 2014 cuando Atlético Nacional venció al Junior de Barranquilla por penaltis quedándose con el título de la Liga de Fútbol de aquel año el Junior es el equipo al que le va a Colombo y el Nacional al que le va a Pelí como está tan extendida la leyenda de que Nacional realiza trampas en partidos importantes una cuenta de Twitter dedicada a hacer bromas desató una locura en el tuit aseguraban que la Di Mayor la máxima instancia del fútbol del país le daba el título al Junior porque Nacional había realizado trampa sorprendentemente la broma se tomó como real llevando a miles de barranquilleros a festejar el Junior celebra las ganadas amigos literalmente cuando algo bueno pasaba en Colombia ponían la foto de siempre de Barranquilla de hinchas del Junior celebrando es un meme el triunfo en las calles generando decenas de imágenes que son posiblemente el meme más popular es un mitiquísimo siempre que pasaba algo en Colombia ponían los hinchas del Junior salen a celebrar que ganó tal persona en la casa de los famosos una mamada así en todo Colombia hay Twitter el lugar donde los sueños se hacen realidad noticia falsa secuestro avión Florencia Caquetá la historia la protagoniza Porfirio Ramírez Aldana un campesino que había sido desplazado por la violencia de los paramilitares y que años después en un operativo de la policía en su hogar buscando un supuesto cargamento de estupefacientes quedaría inválido producto de un disparo que le propinaron en 2005 usando una silla de ruedas por su discapacidad abordó una avioneta que cubría la ruta Florencia-Bogotá en pleno vuelo le dijo a la azafata que tenía dos granadas en el pañal la avioneta se detuvo de emergencia en un aeropuerto militar donde Porfirio pidió ser indemnizado por el Estado aunque por sus amenazas de volar la aeronave el gobierno le entregó un cheque y se comprometió a dejarlo libre si respetaba la vida de los pasajeros Porfirio fue capturado y encarcelado y obligado a pagar una multa superior al dinero que el Estado le debía y lo más jodido muy seguramente ni tenía ninguna bomba ¿sabes? o usar el dinero del cheque que le dieron para pagar la deuda pero este no tenía fondos el Estado le había mentido o sea yo no entiendo la gente que le pide que pide cosas o sea los secuestradores los rateros que cuando se ve una estación jodida empiezan a pedir pendejadas que saben que muy seguramente se las van a quitar y los van a seguir o sea al vato le dan un cheque lo atrapa la policía luego y dice ah pues tengo un cheque yo para pagar este desmadre y le dicen sí pero es que el cheque no pasa ah cabrón ah tido en la cara 17 años después del suceso Porfirio fallecería en la misma pobreza y el más absoluto olvido maldición actores pandillas guerra y paz y vendedora de rosas pandillas guerra y paz amigos fue una serie que precisamente hablaba del tema de las pandillas en un colombia que la verdad tenía el tema de las pandillas muy a flote por eso mucha gente no le gustó la novela y pensaba que propagaba algo en los jóvenes que la verdad yo sí creo que sí llegó a generar era heavy era heavy en un colombia ha habido numerosas películas novelas y series exitosas dos de ellas son la novela pandillas guerra y paz y la película la vendedora de rosas se habla que en estas dos existen maldiciones que han afectado a miembros del elenco empezando por la novela el actor Luis Fernando Ardila perdió la vida tras ser tiroteado por sicarios contratados por su pareja John Alex Ortiz recibió tres impactos de bala que lo dejaron en silla de ruedas Freddy Ordóñez se vio afectado gravemente en su carrera actoral tras ser acusado por su expareja de maltrato Mauricio Bastidas quien también es muy conocido por el trabajo social que realiza recibió un disparo en el rostro en medio de un hurto hablando de la película Mónica Rodríguez la menor quien iba a ser la protagonista pero que finalmente se descartaría para trabajar en la producción del film fue ultimada a balazos con 17 años Giovanni Kiró conocido como el zarco fue ultimado en la cabeza con 23 años Elkin perdió la vida en una riña a los 17 años John Freddy Ríos quedó en silla de ruedas tras varios disparos Milton pereció tras un cáncer a los 17 años Lady Tavares la protagonista fue privada de la libertad tras participar en el homicidio de un taxista en 2002 ahora se encuentra en prisión domiciliaria pero todos los que participaron en eso que coño les pasó loco Copa América 2001 que coño la Copa América del año 2001 que se realizó en Colombia generó polémica por las diversas situaciones presentadas bajo el marco del conflicto armado atentados retenciones ilegales y violencia de toda índole eran la evidencia de que entonces no era buena idea realizar allí el torneo los 2000 fueron duros yo pienso que Colombia ha tenido épocas muy duras de violencia los 80 y los 2000 precisamente los 2000 como hasta el 2010 el tema de la guerrilla fue muy heavy Neo tras amenazas la selección argentina decidió no participar y Brasil envió suplentes tras una victoria 1-0 igual que culero que culero que digan no está muy peligroso no va el equipo van suplentes y es como verga creo que es la manera más sujeta de que te digan no solamente futbolísticamente eres menos sino tu vida para nosotros vale menos está de la verga ese pedo ¿no? está de la chingada en México Colombia se convertía por primera y única vez ¡vamos! ¡vamos! ¡le ganamos a México! en el ganador del torneo competición que dejó imágenes como Brasil perdiendo en cuarto lo chido es que los mexicanos me quieren tanto que saben que evidentemente no es en serio y no se lo van a tomar personal eso es lo padre si fuera el revés tal vez otra cosa sería 2-0 ante Honduras una de las mayores humillaciones para los cariocas se habría consagrado Colombia como ganador de haber participado este es Pastrana humillaciones para los cariocas se habría si este es Pastrana este fue el que aparece en la lista Epstein Chat le puedes mandar un saludito a Ashley para pofite QM o si o no es el que aparece en la lista Epstein que no dijo nada se dan cuenta el otro día estaba en el me acuerdo que pensé esto en el tren yendo a Madrid que a nadie le importa ese pedo que al día de hoy ni este cabrón ni Bill Clinton ni nadie ha dado explicaciones y a la gente ya se le olvidó hijos de su puta madre alegata amiga gracias por esos 14 meses fatigazo gracias por esos 31 Leonardo por esos 26 ni Dachu 18 Iván gracias por esos 100 vitazos Juanito sin querer me has sacado de momentos muy duros de mi vida siempre me sacas sonrisas y me alegra gracias gracias por tanto y perdón por tan poco hay veces que mi novia se pone celosa de ti porque tóxica vieja tóxica eso o dile que embarazaste a alguien más no gracias amigo vamos la poderosa Brasil en todo su esplendor Pastrana y Epstein muchos de ustedes conocen al gran querendón de menores Jeffrey Epstein según datos filtrados por Anonymous entre la lista de personalidades que visitaban su isla estaba el expresidente de Colombia Andrés Pastrana hasta la fecha el exmandatario no niega conocerlo pero asegura que sólo subió una vez a su jet y fue para ir a otro lugar no a su isla del horror accidentes aéreos Marco Fidel Suárez y Villaluz imagina estar tomando un tin algo anda mal en una cafetería como un día cualquiera cuando de repente cae una avioneta sobre tu cabeza en 2015 eso le sucedió a un grupo de personas quienes departían y trabajaban en una cafetería del barrio Villaluz en Bogotá o sea en un barrio de Bogotá de repente cayó una avioneta avioneta cayó sobre el lugar dejando un saldo de 5 fallecidos y 15 más heridos algo similar pasó en el barrio Marco Fidel Suárez en 1979 con la diferencia que no fue un accidente sino intencional el piloto del avión HK1101 decidió estrellar la aeronave contra su casa para acabar con la vida de su padre acabando con la vida de 6 personas ¿Pero tú estás pendejo o qué hijo? Tú sí que estás bien estúpido Cristo de Buga cuenta la leyenda que en lo que hoy es el municipio de Buga Valle del Cauca por allá en 1580 una mujer quien ahorraba reales para adquirir un crucifijo donó su dinero a un necesitado por consecuente un día que lavaba sus prendas en el río vio como un crucifijo con un Cristo flotaba hacia ella milagro le llaman contenta lo tomó lo secó y se lo llevó a su hogar esa misma noche desde la habitación donde estaba la estatuilla se escucharon golpecitos al ir a ver qué sucedía se dio cuenta que el crucifijo había crecido de unos cuantos centímetros a más de un metro ante el milagro avisó a los pobladores y al párroco quienes sorprendidos dieron fe del milagro pues para llevar un objeto tan grande se requería de varias manos además de que alguien son como los dinosaurios que metes en el agua que crecen ¿no? el pueblo habría advertido de la llegada de semejante mamotreto se cuenta que décadas después se intentó quemar y que no recibió daño alguno por el contrario ¿y por qué lo iban a quemar mamonismo? ¿quién dijo? hay que quemarlo a ver si muy milagroso yo traigo la gasolina ¡qué verga! empezó a sudar según algunos creyentes algunas veces lo hace y su sudor es curativo soldado llevado por una bruja en un vídeo viral de hace casi 10 años se aprecia el momento en que un soldado es alado por una entidad paranormal en el vídeo se escucha al soldado horrorizado mientras otros intentan calmarlo ¡ah! ¡está ojete! ¡ay, mi cago! ¡mi cago! ¡está ojete! ¡está ojete! ¡está ojete esto! ¡está ojete! ¡está culero! ¡está ojete! ¡está ojete! ¡está ojete! ¡está ojete! ¡está ojete! ¡porra de peña! ¡porra peña! ¡estoy grabando! ¡no te llevas! ¡ya, ya, ya! ¡ven, ven, ven, ven! ¡ya, ya! ¡ya, ya, ya! ¡ya, ya! ¡ya, ya, ya! ya lo soltaron! lluvia de sangre chocó en el municipio de Bagadó departamento del Chocó llovió sangre en 2008 el día transcurría como cualquier otro cuando de repente del cielo cayeron gotas rojas en 2008 ya había teléfonos espero mínimo una foto que hicieron correr a todos ¡ya había Blackberry, mamón! la única bacterióloga del lugar confirmó que sí era agua con sangre lo que caía del cielo el fenómeno es conocido como lluvia roja aunque es muy improbable que suceda ha habido casos famosos como los de Kerala en la India o Noríksk en Rusia ¡no mames! nivel 5 homicidios en manifestaciones en países donde la justicia y el respeto a los derechos humanos no es suma fría pero en Chocó no vale yo creo que sí hay teléfonos pero vale en realidad han existido homicidios en manifestaciones y paros ciudadanos Colombia no es la excepción por solo nombrar un cúmulo de casos de los centenares que hay en las manifestaciones del año 2021 contra Iván Duque 80 civiles fueron asesinados y en 2019 también contra Duque otros 19 en casi todos los casos fueron las llamadas fuerzas del orden entre quienes perdieron la vida encontramos a Santiago Andrés Murillo Sebastián Hakanamijoy Dilan Cruz y Dadimir Daza Correa también mencionamos a Lucas Villa quien recibió un brutal ataque en Pereira que al parecer fue perpetrado por grupos paramilitares impulsados por gobernantes locales que heavy eso la comunidad del anillo se conocía a la verga no me acordaba de ese pedo la comunidad del anillo a ver ahorita lo van a explicar mejor pero hubo como un escándalo en la policía donde básicamente varios cadetes de la policía debían de tener sexo con los de más alto rango o sea que básicamente había una una comunidad donde tenían que cogerse a los de más alto rango por lo general eran eran relaciones entre hombres también me acuerdo esto llegó en un momento esta noticia fue muy heavy en Colombia y fue muy sonada y hubo muchos policías que terminaron literalmente siendo destituidos y todo ese tema había videos también había videos donde los los altos mandos le pedían a los cadetes besos mamadas muy heavy el tema es que llegó en un momento amigos donde la gente tomó esto como policías gays y no lo tomaron como la gente lo tomaría ahora de aquí hay abuso el problema fue eso llegó en un momento donde la gente lo tomó de esa manera que ahorita la verdad sería muy distinto así al escándalo de prostitución y abuso carnal a cadetes dentro de la policía nacional la noticia se conoció en 2016 luego de que un capitán de la policía y otro más en retiro denunciaran que dentro de la institución había presiones y amenazas contra cadetes por parte de altos mandos militares para tener relaciones sexuales como muchos casos en el país las investigaciones no avanzan y los denunciantes han sido perseguidos me dijo que me iba a quedar grande reinar es decir atender la propuesta de tener relaciones sexuales con él y recibir un millón de pesos un millón de pesos en Colombia es mucho menos de lo que creen amigos creo que no llegan ni a los 10 mil pesos mexicanos si no estoy mal me les digo un millón de pesos colombianos 4 mil 300 pesos chat hola que pasa que pasa que pasa porque vienes a hablarme mal todo el chat está escuchando como me hablas mal que pasa en mi vida entera que pasa vente el es Juan Cubito y quien es ese el es mi novio es tu novio el es mi novio yo lo quiero mucho y yo que te voy a poner el labio muy lindo tráeme para quitarme esto así estás bien no tráeme para quitarme esto así estás bien ven te voy a dar un pico en mi mejilla en mi mejilla hey pero un lugar donde se vea mucho vale holy shit me llaman un putazo tráeme para quitarme esto ay no se ve tan estético como te pedí que se iba a ver no así estoy bien tráeme esto nunca ¿a dónde vas? no hay papel no hay papel eh voy a decir lo que estás haciendo no te me traes papel y te limpias tú eh 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 espérate 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 mi amor mira la madre ya estoy cansada listo pero ven siéntate ¿otra vez? no entonces ya no a ver se me cae mi papel aquí hola él es Juanco Vítero es mi novio ¿quieres decir algo? no honestamente no ¿tienes un mensaje que dar a la audiencia? sí a ver huilo hoy comí elotitos pequeños hoy comiste elotitos pequeños eso es todo lo que eran de este tamaño ah ¿vestro enorme? no eran así chiquititos no mames chiquititos me comí dos no mames grandísimo eso ¿y la Umessi sí o no? ¿la Umessi sí o no? la Umessi sí o no es un grande un crack el VIP sí ah él es el mejor él es el mejor ¿verdad? oye Nick Nicole ¿sí o no? bueno bye ¿por qué me corres? aquí voy a estar voy a seguir viendo mi contenido no aquí me va a quedar además tengo 15 minutos antes de que empiece el albino hey a mí no me compró playera del albino y ya me puse muy triste hey ya compré mi playera de los otros chats ya la pueden comprar ustedes también ¿por qué no me compras? si ponen su playera del albino con el número 11 voy a tirar al Yoda lo tiras y directamente no te vuelvo a dejar entrar en este estudio quedarías vetada de por vida ¿y si la hago qué? si lo haces te estoy diciendo quedarías vetada de por vida de este estudio mi amor recógelo no Abby Abby ven Abril 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 voy a poner seguro ¿ok? Abril Abril no me va a contestar chat ¿se dan cuenta? recoge recoge ven 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 así ven así no eres capaz ven 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 amigo les voy a presentar una amiga lee este mensaje ya lo leí ven no ven 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 les voy a presentar una amiga chat hola hola ¿cómo te llamas? tienes labial en tus dientes hola de hecho no tengo labial en mis dientes mis dientes tienen labial ¿puedes por favor recoger el puerco? dicen que con los lentes pareces tan sillana si Abril ya eh estás portando mal no mi amor ¿qué haces? mira y me lo tráeme una cerveza por todas las molestias mi amor traes una cerveza o si no no me amas mi amor si no me la traes bebé verga cuando nos casamos siempre me traía cerveza ¿y ahora? ¿y ahora qué? si no soy yo te miro en el espejo y me siento estúpido ilógico imbécilo tarado idiota 2 Rosa Elvira Celi en mayo de 2012 Rosa Elvira una mujer de 35 años quien trabajaba como vendedora ambulante y estudiaba en las noches su secundaria ay ahora mi vecina salió con un compañero del instituto a dar un paseo por el parque mejor no mejor no me da miedo de lo que va a pasar en Bogotá allí Javier Velasco le cegó la vida tras abusar no la conocía ni a él ni a ella carnalmente y empalarla el hecho causó tanta indignación que llevó a manifestaciones que desencadenaron en la tipificación de feminicidio por primera vez en el código penal colombiano después de la detención y judicialización de su agresor se conoció que éste ya había terminado con la vida de su expareja en 2002 cumpliendo solo 19 meses o sea ya había matado a alguien yo es que en verdad no entiendo como los asesinos salen yo para mí para mí una persona que viola y que asesina es que no debería de tener libertad para mí una persona que asesina a alguien ya sea su pareja o cualquier otra persona de manera intencionada porque hay gente que a lo mejor se ve involucrado en asesinatos no intencionados en accidentes en qué sé yo pero una persona que asesina y que viola es que yo no le veo sentido que se reincorpore a una sociedad se necesita estar absolutamente enfermo es que no sé chat aún hay personas que critican el término feminicidio e ignoran la realidad de violencia de género que enfrentan las mujeres es fundamental reconocer y combatir esta forma de violencia caso colmenares el caso colmenares es uno de los procesos judiciales más mediáticos del país a ver se los voy a resumir yo y les voy a contar algo que me acuerdo de este caso esto pasó un 31 de octubre en colombia evidentemente en halloween esta es una de las últimas fotos que hay de este chico el de apellido colmenares que es lo que pasa este chico estudiaba en una de las universidades más prestigiosas de bogotá y era hijo de la familia colmenares una de las familias más importantes de colombia sea el equivalente a que tal vez a el hijo de la familia escárraga le pase algo acá en méxico para que se ubiquen un poco que pasa el 31 de octubre en la fiesta de maneras muy raras este chico es asesinado y encontrado en unos caños en bogotá el mismo 31 de octubre que fue esta fiesta yo me acuerdo que precisamente por esa época yo estaba en bogotá y cuando yo estaba en bogotá en la noche me gustaba mucho escuchar una emisora de radio que supongo que aún existe que es la mega que pasa que en las noches la mega tenía una programación para adultos que se llamaba el cartel de la mega donde se hablaban de cosas paranormales donde también tenían su sección un poquito más picantona donde llamaban a mujeres y tenían ahí como como lo que hace lo podcast pero no tan desagradable y apto para una radio aunque era horario para adulto adicional a eso también estaban los casos paranormales era lo que más llamaba la atención que pasa me acuerdo que yo estaba escuchando la mega precisamente en esa noche en bogotá y me acuerdo que el locutor dice tan pronto pasó esto tengamos en cuenta que este es un caso que supuestamente creo que ya hay más o menos una resolución pero que pasó hace si no estoy mal como 15 años ha sido un caso extremadamente mediático donde hace no muchos años nuevamente estaban citando gente a testificar me acuerdo que precisamente esa noche de 31 de octubre el conductor de la radio dice oiga sabe de que me enteré es que me acuerdo tal cual eran dos además siempre oiga sabe de que me enteré acaban de encontrar una cañería a uno de los hijos de las familias más importantes de aquí de colombia y el tipo hasta estaba disfrazado de halloween y lo acaban de encontrar es que literal me acuerdo que antes de que saliera en la radio ya en las noticias como tal ya aparecía esto sabes ya la gente ya en la radio estaban hablando de ese pedo 31 de octubre de 2010 en el caño El Virrey al norte de la ciudad apareció el cuerpo sin vida de Luis Andrés Colmenares después de que actuara de manera errática al salir de la fiesta de disfraces si aparte decían el vato salió de una discoteca como loco entonces era lo más raro que el vato había salido de la discoteca como en plan raro partía con compañeros de su universidad en el hecho fueron acusadas tres personas Carlos Cárdenas Laura Moreno y Jesse Quintero amigas de él según estos Colmenares habría caído de manera accidental al caño se habría fracturado la cabeza en la caída y allí habría sido arrastrado por el agua 120 metros quienes conocen el caño dan fe de que no es muy alto para sufrir un accidente de tal magnitud y de hacerlo el nivel del agua es superficial por lo cual no tiene fuerza para arrastrar un cuerpo tan pesado mucho menos tantos metros de distancia Carlos Cárdenas fue absuelto porque se demostró este caso tiene la misma como para la gente de aquí de México a nivel mediático el caso Colmenares es el equivalente en Colombia de aquí de México el caso Paulette es así de mediático de confuso de corrupto tengamos en cuenta de que todos estos eran niños de papi de universidades cabronas con su futuro 300% asegurado es muy cabrón que no estaba en el lugar así que el caso continuó con Laura y Jesse hasta que fueron absueltas en segunda instancia en 2021 según algunas hipótesis y leyendas urbanas a Colmenares le arrebataron la vida en otro lugar y posteriormente fue dejado la madrugada del 31 dentro del caño al parecer todo por un día el papá el señor Colmenares entre una de las implicadas Carlos Cárdenas y Colmenares cabe mencionar que los tres implicados son hijos de empresarios muy poderosos estudiando en la universidad más cara del país creo que era los Andes o la Javeriana no sé creo que era Andes quienes siempre iban acompañados de escoltas papá Jaime Jaime los Andes los Andes es una universidad muy cabrona de Bogotá de Colombia en general yo me acuerdo que quedaba justo enfrente de la universidad Jorge Tadeo Lozano que es donde yo estudié lo curioso de todo esto es que los de la Tadeo yo me acuerdo que los que querían ligar no ligaban a las morras de la Tadeo la verdad es que en la Tadeo no había morras guapas los que querían ligar entre clases lo que hacían era que salían de la Tadeo y se iban hasta los Andes porque pues ahí la verdad estaban un poquito más guapas las de la Tadeo no en el momento en el que yo estudié no era no era no había mucho ok exacto yo si de algo le sirve yo no pude ligar con ninguna ni las de la Tadeo ni las de los Andes ni las de la Javeriana nada 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 pinche sequía sexual Jaime Jaramillo conocido en las calles capitalinas como papá Jaime es un filántropo colombiano que sacó de las alcantarillas a más de 80.000 niños hace más de 4 décadas lleva recorriendo las alcantarillas con su fundación ayudando a menores que por situaciones económicas familiares y sociales terminan viviendo en estos canales subterráneos del país en 2019 recibió el premio mundial a la excelencia en Madrid que padre ganar ese premio limpieza social de la mano del puesto anterior hablamos de la mal llamada limpieza social la cual no es más que la eliminación arbitraria de personas consideradas basura según datos de justicia y paz y el banco de datos CINEP entre 1988 y 2013 se han registrado 4.928 homicidios en donde han ultimado gente del común población LGBTI habitantes de la calle recicladores consumidores estupefacientes callejeras personas con discapacidades mentales y vendedores ambulantes estos actos son cometidos en su gran mayoría por grupos de limpieza paramilitares y en menor medida por grupos guerrilleros la policía y el ejército sobre este tema recomendamos nuestro vídeo sobre lugares horribles del mundo de Ciudad Bolívar el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica limpieza social una violencia mal nombrada y el libro de María Soledad rico yo pensé que era contra los malos contra no sé rateros asesinos violadores no contra gente buena nivel 6 los 12 apóstoles como los 12 apóstoles se conoce al grupo paramilitar autodefensas del norte lechero surgido en Yarumal más guerrilla de Antioquía en 1992 Antioquía el hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez Santiago Uribe hace parte de la investigación desde 2017 como uno de los presuntos yo lo tengo muy claro yo lo tengo clarísimo ¿qué temperatura hay en el infierno? debe ser horrendo eso Dios mío Dios mío son lo mismo hace menos calor la opinión pública les denominó 12 apóstoles porque uno de sus presuntos líderes era un sacerdote de nombre Gonzalo Palacios niños en cruz este ritual es muy conocido en el departamento de Córdoba consiste en la inserción de dos placas de plomo debajo de la piel las cuales se cree que otorgan al portador una protección contra proyectiles de armas de fuego así como una fuerza descomunal este ritual tiene similitudes con los llamados animes que provienen de culturas africanas estas pequeñas criaturas brindan ayuda al invocador en tareas cotidianas el enamoramiento de mujeres la protección sobrenatural y la fuerza en peleas físicas a cambio de sangre de ganado como curiosidad José Arcadio Buendía personaje de 100 años de soledad era conocido por su vigorosidad y fuerza y como resultado algunas personas rumoreaban que llevaba un niño en cruz como amuleto de protección según la leyenda popular varios miembros de grupos paramilitares entre ellos alias Don Mario no caían en combate por tener este tipo de conjuros Chapecoense la tragedia del vuelo 2933 de la nunca leí un libro de Andrés Gracia Gabriel García perdón de Gabriel García Márquez ustedes sí han leído alguno les ha gustado pregunta seria en la escuela por el colegio en años de soledad yo es que a mí nunca me pusieron a leer a Gabriel García Márquez también conocida como la tragedia del Chapecoense es una de las más tristes en la historia del fútbol y de la aviación sudamericana el 28 de noviembre de 2016 a las 21.58 en Colombia el avión que transportaba a los jugadores del equipo brasileño Chapecoense junto con miembros de la comitiva periodistas y la tripulación se estrelló en Cerro Gordo ubicado en la Unión Antioquía los jugadores se dirigían a disputar la final de la copa sudamericana contra Atlético Nacional de los 77 pasajeros solo 6 sobrevivieron las investigaciones revelaron que el accidente fue causado por diversos errores humanos como el agotamiento de combustible la decisión de los pilotos de no hacer escalas para reabastecerse y la falta de previsión de la aerolínea que intentaba ahorrar costos viajando con el combustible mínimo necesario como dato curioso 18 días antes del accidente el mismo avión había transportado a la selección de fútbol de Argentina con Lionel Messi a bordo ese vuelo solo contaba con 15 minutos adicionales de combustible además 27 días antes Atlético Nacional también había utilizado el mismo avión pero debido a la negativa de los directivos de cargar el tanque con su dinero los jugadores tuvieron que recolectar dinero para abastecer la aeronave con 3.000 dólares de combustible la tragedia revela las consecuencias devastadoras cuando se anteponen los intereses económicos a la seguridad humana 21 ángeles se conoce así a la tragedia ocurrida el 28 de abril de 2004 en la localidad de Suba de Bogotá cuando una máquina momentos muy duros de echar ha sido un país que neta ha sufrido lo que ha sufrido la recicladora de asfalto que hacía parte de la maquinaria que construía la troncal de Transmilenio de Suba cayó de la vía sobre un autobús escolar causando la muerte de 21 niños y 2 adultos dejando además 24 heridos en 2007 se eligió un monumento llamado Ángeles Agustinianos el cual fue retirado en 2021 por los numerosos actos vandálicos de los que fue víctima a la estatua central del ángel le quitaron las alas y unos de sus brazos aprovechamos para mencionar la tragedia en Fundación Magdalena ocurrida en 2014 un incendio en un bus que transportaba a niños tras un culto religioso dejó 33 menores y un adulto calcinados y otros 15 heridos las investigaciones revelaron un vehículo en mal estado sin seguro de accidentes y un conductor sin licencia operación Hacke Fake la operación Hacke fue una audaz maniobra en un segundo voy a ir entrando al Discord chat para no llegar tarde con estos Madra Fuckers server pendejo ya están de hecho hola 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 ¿cómo andas? pinche putita ¿qué onda güey? ¿cómo andas? te estoy saludando a Dede no se confunden amigos ¿qué estás enseñando? ¿tú Natalia? a ver ¿qué es eso? ¿lo puedo enseñar en directo? sí manda solo una escena para nosotros está muy padre ¿y yo dónde aparezco? no sé ahí en la portería güey no sé está feo igual si yo mandara a hacer algo sí te pondría ahí Natalia porque a ver pero es que solo tienes que hablar con la persona que lo hizo yo no voy a hablar con nadie yo creo que tú eres mi amiga y si tengo que hablar con alguien tengo que hablar contigo pero gracias igual cuenta que te va algo verga como amigo ¿no? Juliana pon a Juan gracias nada eh mírenme a mí mírenme a mí mírenme a mí no mames traes la poderosísima hijo de perra yo ya quiero que me llegue loco todo rate con la persona me yo no